La ya haichu La yaichu 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 Te doy, se ve y gustó y me apel, solo y tú y te salas de él, de los que era y me sé. Música Felicidades, felicidades, se curaje y pregó saludar, de quince años te dio a mujer, felicidades yo a yo a. Música Felicidades, felicidades, se curaje y pregó saludar, de quince años te dio a mujer, felicidades yo a yo a. Música 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 Era un vago pensamiento, tú y sabes con ese tormento las aisteros deshacer. Música No había esperanza, te encontrabas muy distante, y mis ojos penetrantes, hay que anduve y viajé. Música 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 de Hacienda, Estadista de la Paz, hoy por eso siempre está con el General Estroes cultivando nuestra patria, progreso y bienestar.